Haz esto todas las mañanas y podrás cambiar cualquier hábito. Yo sé que tú dices, Vero, me he propuesto muchas cosas, pero la verdad en estos momentos no lo estoy logrando, ya lo dejé. Y lo que me habría propuesto de comer saludable, hacer ejercicio, pues estoy ahí batallando con eso. Si te está pasando, quédate porque te voy a enseñar un tip que me ayudó a cambiar cada uno de los hábitos para estar fitness, para estar en mi mejor versión. Cuando tú empiezas a conocerte, saber por qué haces lo que haces, cómo funciona tu cerebro, porque inconscientemente hay una programación en tu cerebro que te hace actuar de esa manera. Por eso es que quiero acompañarte a que tú te vayas conociendo y tú misma te vayas ayudando a cambiar esas cosas que no te gustan de ti, esos hábitos, esos comportamientos. Eso es algo que a mí me pasaba y no me dejaba ser feliz. Cuando yo empecé, así como tú, en el fitness, empezaba a comer saludable, tenía metas de verme con un abdomen plano, bajar mi porcentaje de grasa. Estaba empezando a hacer ejercicio, pero hubo una cosa que me costaba muchísimo. Y en el tema de la alimentación, yo me proponía comer sano, empezar los lunes, comer súper limpio, sin mucho condimento, mis ensaladas, todo. Podía estar incluso hasta mi desayuno lo más saludable con las verduras y todo. El almuerzo como que estaba con hambre, pero decía, bueno, eso es lo que tengo que comer para verme fit. Y así estaba hasta que llegaba a las 6 de la tarde y se me venía el antojo de querer comer algo dulce. Y yo decía, ¿por qué quiero algo dulce? Porque terminaba algunos días aguantándome las ganas de comer u otros días yéndome a comer y luego sintiéndome mal. Algo que quiero decirte es que lo que me costó muchísimo es tener que comer saludable porque yo me catalogaba como que ay, soy adicta al dulce, soy adicta a los postres, no puedo parar. ¿Te ha pasado eso? Puede ser que te esté pasando eso con la alimentación o puede ser que te esté pasando con el ejercicio. Tú dijiste, ay, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a entrenar, te motivaste o hasta incluso te inscribiste en un gimnasio, no sé. Y has dicho, ay, no, ya no he podido ir, pasaron cosas. Hay una frase muy peligrosa porque hace que te encadenes a vivir de una determinada manera que te va a frenar tu potencial de la mujer que quieres ser. Y es, es que yo soy así. Cuando tú dices, es parte de mi personalidad, no sé qué, algo malo está en mí. Te lo digo porque yo lo decía. Hoy te quiero enseñar que puedes cambiar algo que no te gusta de ti si es que eso está bloqueando lo que tú quieres llegar a ser. ¿Sabías que el ser humano está programado para actuar de acuerdo a quién dice ser? O sea, si tú dices ser, que no te gusta el ejercicio, que eres floja, que eres perezosa, que eres indisciplinada, que siempre te fallas, por más que no quieras ser así, tú te estás programando a ser así por tus palabras. Tú te estás programando a ser así por tus palabras. Cuando te ves al espejo, ¿qué es lo primero que te dices? Ay, qué gorda, qué cansada, ay, qué perezosa. Todas esas palabras, tu mente las está escuchando. ¿Y qué va a ser? ¿Tú crees que eso va a ayudarte a cambiar? No, eso te va a hacer sentir mal. Y desde la culpa, nada cambia. Lo que hace que cambies es que aceptes tus errores, tus fallas, tu falta de palabra, pero a partir de eso digas, ok, ya, eso fue ayer, hoy es diferente, voy a hacer las cosas distintas, hoy sí voy a entrenar. Quizás no tengo 30 minutos, voy a hacer 10 minutos de ejercicio. Mi mejor consejo para hoy, mi mejor tip para que puedas empezar un hábito es cambiar la creencia de que tú eres así. Tú puedes cambiar. Yo sé que de repente naciste con algún rasgo de personalidad que dice, ay, sí, es que yo soy tranquila, yo soy introvertida. Sí, puede ser que seas introvertida. Yo me considero que yo también soy introvertida, pero no confundas el ser introvertida, el ser callada, a no lograr el sueño de ser speaker, ser conferencista, tener una comunidad, ser emprendedora, porque a pesar de eso lo puedes lograr. Tú puedes decir, ay, es que me encantan los postres, ok, te encantan los postres, pero eso no quiere decir que no puedas hacer fitness. Yo tengo muchas alumnas que les encantan los postres y hacen sus postres saludables y aún así pueden estar en forma como les gusta. Ahora, yo no abogo solamente por un tipo de cuerpo, a mí me encantan los abominales, los cuadritos, este es mi estándar, me gusta verme tonificada, este es mi estándar, a mí me hace feliz esto. Tú tienes que encontrar algo que a ti te haga feliz y vive de acuerdo a eso. Sé sincera contigo misma y dite las cosas como son. Ok, no me gusta mi salud, no me gusta estar cansada todo el tiempo, no me gusta estar desanimada. ¿Cómo lo puedes mejorar? Porque lo más seguro en la vida es el cambio. Si te resistes a cambiar para mejorar, te vas a quedar estancada. Date permiso de pensar diferente, de hacer las cosas diferente. Y todo empieza por eso. Ya no más la palabra yo soy así. A partir de ahora quiero dejarte un ejercicio práctico. Sabes que yo no solamente vengo a hablarte aquí, yo quiero que tomes acción. Que esto no sea solamente un consejo bonito y motivacional. Vamos a hacer algo. Quiero que agarres una hojita, un post-it, algo, y que tú escribas las características de la persona que quieres ser. Pero escríbelo en presente, escríbelo en primera persona. Es yo soy saludable, yo soy fitness, yo soy una mujer fuerte, yo soy atractiva, yo soy disciplinada, yo soy elocuente, yo soy comunicadora, yo soy amable, yo soy amorosa. Escríbelo. Después de que lo escribas en un papel que puedas leerlo, en tu agenda, en tu diario, pégalo en tu espejo ahí. Y este ejercicio lo vas a hacer todas las mañanas, al despertarte, ahí. Si es en tu espejo, perfecto. Lo vas a leer, se lo repitas. Porque esto es algo que tu cerebro lo va a escuchar. Estamos programados para actuar conforme creemos que somos. Tú empezar a leer eso, todas las mañanas tu cerebro va a creer que tú eres esa mujer. Y aunque tú dices, Vero, las cosas no cambian por decir las cosas. Es verdad, tu vida no cambia, tus hábitos no cambian solamente por decir yo soy saludable. No. Pero te programas para que al momento que tú tengas que elegir qué comer, al momento que tengas que decidir si cocinar o irte a comprar cualquier cosa, pues ahí, ¿qué va a hacer tu cerebro? Tu cerebro dice, yo soy saludable. Ah, ¿qué hacen las personas saludables? Ah, pues en vez de comerse cualquier cosa, se preparan su comida. ¿Ves? O sea, es como ya estás programando tu cerebro. Así. Yo programé mi cerebro para ser comunicadora, para ser elocuente, para poder hablar con seguridad. Porque yo no era así. Haz este ejercicio, porque ya sabes, vamos a desprogramar esta frase de yo soy así. Te limita, te bloquea, corta con la persona que tú quieres ser, con la persona feliz que quieres ser, llena, exitosa. A partir de ahora, escribe esto, las características. Yo soy fuerte, yo soy fitness, yo soy atrativa. Así que, empieza hoy. Escríbelo ahí en tus notitas. Si te gustó este video, compártelo con una amiga, con alguien que quieras ayudar a cambiar. Ya sabes por dónde empezar. Ya tienes los hábitos accionables. Ahora, lo siguiente es que te pongas manos a la hora para hacerlo. Haz clic en el link que se encuentra en la descripción de este video. Y nos vemos dentro.